¿Google borrará tus fotos y videos? Resulta que Google tiene un servicio llamado Archivo de Álbumes, donde puedes ver y gestionar el contenido que se almacena en los productos de la compañía. Pero este servicio va a desaparecer el 19 de julio del 2023 y con él, todo lo que solo se encuentre ahí. Así que si tienes fotos o videos que no hayas subido a otro lugar, podrías perderlos para siempre. Pero no te preocupes, todavía hay una forma de resguardarlos. Lo que tienes que hacer es entrar al sitio de Google Tagout, una herramienta que te permite descargar o exportar una copia de tus datos almacenados en los servicios de Google. Ahí debes seleccionar la opción de Álbum Archive y luego hacer clic en el botón de Paso Siguiente. Te aparecerán varias opciones para guardar tus archivos, pero la más sencilla es obtener un vínculo de descarga que se enviará a tu correo electrónico. Este cambio no afecta a Google Fotos, el servicio más popular y completo para guardar y organizar tus imágenes. Si usas esta aplicación, puedes estar tranquilo, ya que tus fotos y videos seguirán estando disponibles. Por eso, si quieres seguir disfrutando de tus fotos y videos en la nube, te recomendamos que uses Google Fotos. Es fácil, rápido y seguro. Si te gustó este video, dé like y compártelo con tus amigos. Y no olvides seguirnos para mantenerte informado.